Para nuestros amigos de Viva México Tradicional Te regalo mis corazones Si quieres, tómalo Si quieres, tómalo Si quieres, tómalo Te regalo mis corazones Si quieres, tómalo Si quieres, tómalo Si quieres, tómalo No quieres, tómalo Si quieres, tómalo No quieres, tómalo Si quieres, tómalo Si quieres, tómalo Sigamos elńcum Pero gustando. Y si no encuentro yo aquí Pues me voy por ahora Agradecemos El Hג Pero gustando. Si quieres, tómalo Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo, si quieres, te calzó Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo, si quieres, te calzó Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo, si no quieres, te calzó Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo, si no quieres, te calzó